Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento en el que estés y vayas a beber de este contenido, estamos leyendo el capítulo cuarto de El Maestro de las Emociones, su autor Augusto Jorge Curi, porque toda esta cuaresma invita a la salud emocional y a mirar a Cristo como el modelo de esa salud emocional. En la parte que vamos a leer hoy, hace de esto en memoria mía, Jesús les dijo a los discípulos que debían repetir la escena de la última cena en su memoria. Solamente una persona que cree que la muerte no extingue la conciencia existencial, hace una petición como esa. Si alguien cree que la muerte lleva a un estado de silencio eterno, a un vacío inconsciente, entonces no le importará lo que hagan con sus palabras aquellos que permanezcan vivos. Solamente los que tienen esperanza en la continuidad de la existencia, aunque no tengan conciencia de eso, desean que su memoria sea preservada. Cuando Jesús habla de memoria, hagan esto en mi memoria, es porque tiene claridad que su muerte no lo extingue, sino que va a producir el fruto de la resurrección. Desde lo emocional somos más inteligentes cuando entendemos que no hay aniquilación, que hay transformación. Si miramos a la muerte sin misticismos, veremos que sus implicaciones psicológicas son muy serias. La muerte desmenuza el ser, destruye el cerebro, reduce a polvo los secretos contenidos en la memoria del tejido cerebral. La muerte termina con el espectáculo de la vida. Esto es mirar la muerte sin misticismos, es decir, sin mística, mejor. Cristo moriría al día siguiente. Su memoria sería hecha polvo por la descomposición de su cerebro, pero en su discurso de la última cena, habló con una increíble espontaneidad acerca de la muerte. Estaba absolutamente seguro de que vencería aquello que los médicos jamás soñaron vencer. Para Jesús, la muerte no traería la nada existencial, la pérdida incorruptible de la conciencia, sino que abriría las ventanas de la eternidad. Jesús habla con una serenidad enorme de la muerte, porque sabe que la muerte no lo va a ser polvo, sino que con la muerte se abrirán las puertas de la eternidad. La extraña petición de Jesús para que se repitieran en su memoria los símbolos de aquella cena la cumplen, la cumplimos, millones de cristianos pertenecientes a innumerables denominaciones de todo el mundo e indica su plena convicción de que no sólo saldría intacto del caos de la muerte, sino que también llevaría a cabo su plan trascendental. La muerte, la única vencedora de todas las guerras, sería vencida por el carpintero de Nazaret. Hasta ahí el texto, pero yo quiero hacer como una anotación y es ¿qué emociones despierta en nosotros la muerte? ¿Qué emociones despierta? Y valdría la pena que hoy, después de escuchar este contenido virtual, pensaras qué emociones te despierta la muerte. Y en este caso, no solamente tu muerte, sino la muerte de los demás. Después de pensar qué emociones logra despertar la muerte, avanzar y en el camino de la fe descubrir que no hay por qué tenerle miedo a la muerte porque la muerte ya no sabe hacernos polvo, porque la muerte ya no es vencedora, porque la muerte ya no es vencida. Entonces ya se pueden transformar estas emociones negativas frente a la muerte por unas emociones positivas frente a ella. Jesús tiene una perspectiva completamente renovadora de la muerte. Y hay que beber de esa manera del Maestro de Nazaret. Que Dios te bendiga, alabado sea Él por siempre.